Ya abrí la canchita, me tiene con las quenepas hinchadas, le juega. Mira, este ahora se salió. Papi, pero deja que yo traiga el Short Creator. Ay, me cago en la madre, la meta, cabra, son bichos. Ya perdieron. Me cago en la... Ah, mira este cabrón. Una meta, cabrón, son bichos, yo voy a guardar ese. Off the friction, papi, más nada te digo. Medio. Hey, cabrón. Ah, a penguin, mala mía, penguin. Por cabrón, por... No te di, no te di, no te di. Mira ese, cabrón. Menor, cabrón. Ya estamos perdidos, ya estamos jodidos. Ya estamos jodidos. Me la siembran a mí, la verdad era tu edad. Hazte para allá, cabrón, tú no vas a meter la bola a mí. Que la meta el de penguin con el de menor, pero tú no. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Ay guillo, guillo, guillo. El que él no quería que la metiera, mira cómo era metido. Ya, ya, si mide como... Si mide, mide como nueve, siete. Con los brazos, así con los brazos y para arriba, cabrón. Tiene como cuatro pies de brazo. Cada vez igual que la pierna es el de larga, cabrón. Él se para en cuatro patas y está plano. Dale, sube, cabrón. Mira, pum. Menor tiene diez puntos, cabrón. Este cabrón está volviendo. A ver, a ver. ¿Dónde está? Mirando para otro lado. Medio que usted y yo hablando y después. Papi, yo bien bestia. Me cago de la madre. Pedья. F****, no se tiene eso grabado, verdad. Cabrón, mira. Green light. Lo guardadito. Eso temo que Guillermo para las recor stapочки. Si, ¿eh? ¿Quién acaba de matar el último triplo? ¡Tama acá! ¡Tama acá! ¡Yo! ¡Vá! ¡Yo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vá! 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 ¡No! ¡Yo ya lo creí, ¿eh? ¡Ey! ¡Hé! ¡Guillo! 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 Guillo, 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 cabrón, por favor, Guillo, por favor. Y yo voy chivas. Mierda, yo no voy chivas, hasta luego, me cago en diez. Hasta que lo saquen de aquí, lo vamos a probar. Mira el cara de culo, este cabrón, cabrón. Mira esta, mira esta. Yo me la voy a agregar. ¿Tú has visto los muñequitos de BoContrugger? Sí, pa. El malo, míralo ahí, en detrás, mira las cabezas ahí. Yo quisiera ver el espantapájaro, ese por ahí. Ese mismo, el espantapájaro, ese mismo es. La bestia, va para allá. Te dejó pegado, pero que al día hasta la misma vez es buena. El último tiro siempre me sale eso. Sí, pa. A mí también. No se le digo a Guillo, Guillo, cabrón, cabrón, cabrón. ¿Qué? Cabrón. ¿Qué te pica? Guillo, Guillo, como que siempre están drogados, no sé. No, cabrón, es que estoy viendo una mujer con tatuaje. Yo creo que tenía tatuaje hasta en el culo, cabrón. Está magica. ¡Triple! Esto no es loco, triple, ¿no, cabrón? Me cago en la bicicleta. Cuando él hace esos posters, yo digo, ahí se las sembró, papi. Lo que hace es tirarla para el otro lado de acá. ¡Suscríbete!